De las 211 violaciones en cita aprobadas en 2015 en la región, cerca de un 29% fueron sobre mujeres de entre 18 y 30 años y el 20% sobre adolescentes de entre 14 y 17 años. Es sólo la punta del iceberg porque esta forma de violencia de género pasa muchas veces desapercibida. No se denuncia o incluso se responsabiliza a la víctima. En esto consisten exactamente las violaciones en cita. Son aquellas agresiones o violaciones que se cometen por parte de un conocido. Puede ser un amigo, una expareja, un compañero de trabajo, un hombre, una persona a la que acabas de conocer y estás ligando, estás tonteando y llega un momento en el que iniciada esa relación y tú no queriendo seguir adelante con una relación sexual no respeta ese derecho a decir que no, no respeta los límites que como mujer has impuesto, se sobrepasa y finalmente acaba cometiendo esa agresión. El problema está en el nivel de tolerancia que se da hacia los agresores cuando se justifica el contexto. Las víctimas en muchas ocasiones son revictimizadas, se las acusa a ellas de haber provocado la situación que ha generado esa situación de violencia, esa agresión sexual o esa violación en cita. Piénsenlo un momento. ¿Alguna vez han justificado una agresión sexual alegando la inducción de la mujer? Si es así, tienen mucho en qué pensar. Por eso esta campaña tiene doble mensaje. A las mujeres y a las chicas un mensaje de empoderamiento, de ser conscientes que nosotras tenemos la capacidad suficiente y el derecho de saber imponer los límites en una relación sexual, personal o de cualquier otro tipo. Y a los chicos mensajes de asertividad, mensajes de empatía y mensajes de nuevas masculinidades. Hombres que busquen la complicidad en la mujer y no su sumisión. Por supuesto, la gran mayoría de hombres no actúa así. No estamos culpabilizando a los varones. Esto es importante decirlo. Afortunadamente, no todos los hombres, la inmensa mayoría de hecho no lo son, son agresores sexuales. La campaña contará con 300 materiales diferentes distribuidos a través de esta forgoneta que estará en todas las provincias y se va a acercar a al menos 7 pueblos de cada una de ellas, justo antes de las fiestas patronales. Un elemento importante será este vaso, del que se van a repartir 15.000 y quiere prevenir sobre los posibles efectos de las drogas, sobre todo de aquellas que pueden tomar sin darse cuenta. Porque aunque parece obvio que sin un sí es no, la realidad fuerza a recordarlo.